Continuó con la Liga de Fútbol Municipal participando más de 120 equipos de las diferentes categorías. El deporte ha sido una premisa para este gobierno, por ello se dotó de uniformes deportivos a todos los equipos de fútbol, voleibol y las ligas municipales en todas sus categorías. Es necesario señalar que las adversidades nos han fortalecido, que hoy más que nunca contamos con el apoyo institucional del gobierno, del Estado, de nuestro amigo, el señor gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.